Siguiendo con nuestra serie de tutoriales, hoy corresponde elaborar una ficha donde los alumnos van a escuchar el sonido y seleccionar el texto que es correcto. Recuerden iniciar sesión, vamos a crear la ficha, vamos a subir el archivo, a seleccionarlo y le damos a enviar. Perfecto, las indicaciones son escucha las siguientes oraciones y especifica en qué tiempo verbal se encuentran los verbos. Vamos a seleccionar la parte de aquí y aquí vamos a poner listen dos puntos los animales del campo pastaban en la pradera. Muy bien, marcamos aquí copretérito. Perfecto, aquí me pide, muy importante, el idioma. Seleccionamos español y lo vamos a establecer por defecto para esta ficha en específico. Y le damos guardar. Perfecto, ahora sí, aquí le ponemos select. como pastaban está en copretérito le vamos a poner yes, pretérito le ponemos select, no, lo mismo haré con las demás actividades. Voy a apurar un poco el vídeo por la cuestión del tiempo. Después de haber hecho todo eso, vamos a previsualizar. al colocar el cursor pueden observar ustedes que donde está el recuadro hay que darle clic para escucharlo. Le damos clic. Los animales del campo pastaban en la pradera. Muy bien, pastaban es copretérito. Nosotros trabajaríamos en la construcción. Es pospretérito. Mariana dará en las próximas olimpiadas. Futuro. Andrés juega en la selección de basquetbol. Presente. Ayer caminé mucho por falta de transporte. Pretérito. Y le damos clic. Terminado. Vamos a revisar. Excelente. Ahora vamos a hacer el proceso de guardar nuestra ficha. Ya saben, si quiero compartir mi ficha con otros. Y llenamos los datos. Y guardamos. Muy bien. Voy a mis fichas. Y aquí está. En la descripción del vídeo. Les dejaré el enlace. Para que ustedes puedan jugar, divertirse y compartir esta ficha.